La tarde de este viernes 3 de octubre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional para dar respuesta al pliego petitorio de 10 puntos que le entregaron el pasado martes. El titular de la Secretaría de Gobernación informó que Yolo Xochit, Bustamante, presentó su renuncia como directora del Instituto Politécnico Nacional en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, además de la cancelación del reglamento interno aprobado en septiembre pasado. Osorio Chong aseguró que no habrá represalias para quienes participan en el movimiento y que instruirán a la Secretaría de Educación Pública para que se prohíban las pensiones vitalicias a los ex directores del instituto. Ofreció a la comunidad estudiantil y académica mantener en orden la vida institucional del Politécnico para evitar actos o presencias ajenas a esa casa de estudios. Notimex